saludamos también la presencia del maestro jorge nuño lara titular de la unidad de inversiones de la secretaría de hacienda asimismo damos la bienvenida a las autoridades federales estatales municipales sociedad civil representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales y por internet en todo el mundo todos ustedes sean bienvenidos saludamos también con mucho respeto a la presencia del presidente municipal de yogana santos pacheco garcía gracias señor presidente sean tan amables de ocupar sus lugares a continuación hace uso de la palabra el maestro alejandro murad y no josa gobernador constitucional del estado de oaxaca señor presidente estamos muy entusiasmados de estar hoy aquí en la carretera barranca larga ventanilla un anhelo de los oaxaqueños y de las oaxaqueñas por más de 10 años la realidad es de que cuando uno analiza oaxaca y se pregunta por qué hemos tenido tantos retos para participar en el concierto del desarrollo económico de nuestro país la respuesta es clara y contundente la conectividad señor presidente oaxaca se constituye en ocho regiones para ir de una región a otra tardamos por lo menos entre cinco a seis horas esta autopista de 104 kilómetros y la que pudimos supervisar con usted ayer la mitla tehuantepec de alrededor de 186 kilómetros permitirán superar ese gran obstáculo de la conectividad y permitirle a oaxaca de una vez por todas cambiar de fondo y poder ofrecer el entorno propicio para que haya el desarrollo de la grandeza que tiene oaxaca basta ir a la costa oaxaqueña para observar que del lado del pacífico es la única región que se compara a quintana roo porque tenemos diversas playas que ofrecen diversas experiencias basta ver huatulco puerto escondido masunte puerto ángel sipolite chacagua y estar claros de que viene una de las mejores etapas turísticas de desarrollo pero también el 50% de la economía de oaxaca es agrícola y allá tenemos la gran vocación de la papaya del mango entre otros y eso permitirá sin duda incrementar la agroindustria oaxaqueña por eso el día de hoy nos entusiasma su presencia porque vemos aquí y como dicen lo que ve no se juzga señor presidente el avance auténtico de más de 12 kilómetros y estamos claros que entre el tramo 1 y en el tramo 4 este año estaremos como decía el secretario y el subsecretario terminando más de 50 kilómetros de los 104 kilómetros y eso nos entusiasma porque hoy aquí está el músculo de la presidencia que hace que las cosas caminen como bien dice usted que ese elefante reumático empiece a caminar y por qué no a correr gracias señor presidente y que viva Oaxaca escucharemos la intervención del ingeniero Javier Jiménez Espriu secretario de comunicaciones y transportes con su permiso señor presidente señor gobernador del estado amigos que nos acompañan en el presidio amigos todos amigas todas que están en esta ceremonia importantísima y es importante porque tiene significados especiales y porque tiene consideraciones especiales el presidente de la república en algún momento determinado cuando le señalé que estábamos empezando a terminar algunos tramos que conectaban diferentes lugares y promovían el desarrollo regional me dijo no yo no voy a a inauguraciones no ve el estado arranquen tan pronto como esté todo pónganlo en operación no vamos a andar en estas inauguraciones hoy es un acto de supervisión de la carretera Barranca Ventanilla porque el presidente de la república nos ha dicho en repetidas ocasiones que es claro para él que la función del presidente no es estar nada más en la oficina sino estar supervisando lo que se hace que él ordena desde la oficina pero que supervisa en el territorio es en el territorio donde concibe las cosas donde plantea los asuntos y en la oficina simplemente da las órdenes me decía el presidente en una ocasión que estuvimos aquí en Oaxaca dirijo desde el escritorio pero decido en el territorio y aquí estamos y es muy grato ver que en esta reunión además por las circunstancias por las que pasa el país no hay un contingente importante de los que se van a beneficiar con las obras que aquí se hacen es muy grato para mí también ver este conjunto de personas señor presidente la mayor parte de ellos con su casco caminero por eso los trabajadores los que están aquí independientemente de lo que pasa cuidándose atendiéndose y planteando todas las medidas de seguridad correspondientes trabajando en beneficio del bienestar de los pobladores de Oaxaca aquí ha dicho el señor subsecretario que se comprometió antes de que lo comprometiera el presidente de que no terminaríamos a fin del 22 esta carretera sino el 21 de marzo o sea adelantó la fecha antes de que el presidente nos diera instrucciones de adelantarla como es lo que pasa a menudo lo que pasó la última vez ayer por la tarde y ese compromiso pues lo vamos a atender y lo digo aquí en este momento porque son ustedes los que están aquí acompañándonos los que están aquí acompañándonos con su casco los que van a hacer efectiva esta promesa los que van los que trabajan los que están bajo el sol bajo las duras condiciones del camino abriendo este camino haciendo los taludes pavimentando fajándose todos los días todas las mañanas y todas las tardes para hacer realidad un propósito fundamental como señaló el subsecretario Escalante esta es una obra que injustamente como tantas otras dormía el sueño de los justos por muchos años pero nos ha dado el presidente la instrucción de retomar estas obras que son fundamentales y útiles en donde se han invertido muchos millones de pesos que no daban fruto que no eran útiles que no eran productivos para hacerlos productivos para rescatarlos del ostracismo y hacer que estos caminos efectivamente como decía el señor gobernador del estado comuniquen y en este empeño en estas instrucciones que nos ha dado el señor presidente estamos todos comprometidos este es un trabajo conjunto en donde el gobierno del estado nos ha apoyado y nos apoya definitivamente en donde las empresas constructoras se han comprometido con nosotros a cumplir en tiempo en forma y en calidad con los trabajos que se les encomienda en donde la Secretaría de Hacienda nos apoya dando los recursos oportunamente y resolviendo los problemas de burocracia de ese elefante al que se refería el gobernador que nos obstaculiza a veces nos está resolviendo los problemas y obviamente los técnicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es un trabajo conjunto coordinado y que tiene el propósito fundamental de utilizar los recursos nacionales para el beneficio y para el bienestar del pueblo esto como mencionó el gobernador será una carretera fundamental para acercar valga el término acercar la costa de la zona central de Oaxaca y con ella del resto de la república para que florezca todo el enorme potencial que tiene esta región así es que muchas gracias señor gobernador por su apoyo muchas gracias a todos ustedes trabajadores y representantes de las empresas que construyen y muchas gracias presidente de la república por darnos la oportunidad de colaborar en un empeño tan extraordinario y tan emocionante en beneficio de los mexicanos estimado público escuchemos muy atentamente el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los estados unidos mexicanos licenciado andrés manuel lópez obrador amigas amigos autoridades representantes de las empresas constructoras trabajadores de la construcción camineros me da mucho gusto estar aquí en este punto de esta supercarretera que se está construyendo para comunicar a Oaxaca con Puerto Escondido con la costa del pacífico es como aquí se ha dicho una obra muy importante nos han dado también una buena noticia el ingeniero Cedri Escalante de que vamos a terminar esta obra en dos años que la vamos a inaugurar el 21 de marzo del 2022 ya le tomamos la palabra ese día vamos a inaugurar también el aeropuerto Felipe Ángeles de la Ciudad de México el día 21 de marzo voy a estar en la mañana ya inaugurando y por la tarde voy a inaugurar esta carretera y así estamos llevando a cabo nuestro trabajo de construcción de obras que mejoren la comunicación en nuestro país en el caso de Oaxaca que puede servir de ejemplo en materia de construcción de caminos estamos aplicándonos con la construcción de caminos para comunicar a las cabeceras municipales de Oaxaca como sabemos Oaxaca tiene 570 municipios es el estado de la república con más municipios segundo lugar es Puebla con 217 tercer lugar Veracruz con 212 pero imaginen cuántos municipios tiene Oaxaca y de esos 570 municipios de Oaxaca más de la mitad no tienen camino pavimentado a sus cabeceras municipales por eso aquí comenzamos el programa de construir los caminos para que se cuente con caminos pavimentados en todos los municipios de Oaxaca en los 570 municipios de Oaxaca ese es el compromiso que hice y lo vamos a cumplir en este caso estamos haciendo los caminos de manera distinta no en forma convencional no como se hacía antes lo estamos haciendo con la participación de la gente y se están haciendo caminos de concreto no con el uso intensivo de maquinaria sino con el uso intensivo de mano de obra porque de esa manera se hace el camino y se da trabajo a la gente y la inversión queda en las comunidades se reactiva la economía desde abajo de modo que hacer los caminos de esta manera tiene un efecto multiplicador se hace la obra se generan empleos y se reactiva la economía abajo ya la vez pasada que estuve en Oaxaca inauguramos 25 caminos de concreto bien hechos obras de arte hechos por la gente porque hay que decir también que los trabajadores de la construcción de Oaxaca son de los mejores trabajadores de la construcción en el mundo en Nueva York y las grandes ciudades de Estados Unidos hasta hasta se pelean por los trabajadores de la construcción de Oaxaca entonces no se nos dificulta no es un problema técnico el que no puedan los pueblos de Oaxaca hacer sus caminos estamos demostrando que si se puede de modo que en el gobierno que encabezo vamos a dejar pavimentadas todas las cabeceras municipales también vamos a terminar estas dos carreteras que habían quedado pendientes inconclusas la carretera de Oaxaca a Tehuantepec y esta carretera de Oaxaca a la costa de Oaxaca a Puerto Escondido ayer yo creo que ayudó que el ingeniero Cedri se comprometió a terminar la carretera de Oaxaca a Tehuantepec en tres años 36 meses y le reclamamos le dijimos que era un conservador que estaba protegiéndose estaba actuando de manera precavida porque el ingeniero Cedri es un profesional muy responsable y está acostumbrado a cumplir su palabra y como le reclamamos que era mucho tiempo y le pusimos de ejemplo de que los ingenieros militares van a terminar el aeropuerto de Santa Lucía el 21 de marzo del 22 están trabajando día y noche para concluir y vamos en tiempo y se va a terminar la obra pues ahora que llegamos y que nos hizo la presentación se comprometió el ingeniero Cedri a que vamos a inaugurar el 21 de marzo del 2022 de modo que un aplauso para el ingeniero Cedri es muy importante terminar estos dos caminos para Oaxaca imagínense Oaxaca el Istmo y lo que estamos haciendo de Salina Cruz a Cuatzacoalcos también en materia de comunicación porque se está ampliando la carretera la vamos a ampliar hasta Cacayuca esa carretera estamos en proceso y además ya comenzó la construcción de las líneas férreas la modernización de la línea del ferrocarril del Istmo y ya comenzamos con la construcción de los puertos en Salina Cruz la modernización de los puertos de Salina Cruz y de Cuatzacoalcos entonces esto va a ayudar mucho luego esta carretera repito de Oaxaca a Puerto Escondido que nos quedaría pendiente que lo tenemos que analizar vamos a ver como nos va en lo económico ya lo que expliqué es bastante significan miles de millones de pesos para Oaxaca y por qué podemos disponer de todo ese dinero también lo aclaro porque no hay corrupción la corrupción permite ahorrar permite liberar muchos fondos para el desarrollo cuando hay corrupción no alcanza del presupuesto no rinde pero ahora es cero corrupción cero impunidad estamos desterrando la corrupción se va a acabar la corrupción se va a acabar la impunidad me canso ganso y por eso es que tenemos presupuesto sin aumentar impuestos sin aumentar el precio los precios de las gasolinas sin endeudar al país solo manejando con honradez el presupuesto y con austeridad el que se acabe la fantochería los lujos en el gobierno el que el presidente pueda supervisar obras y llegar por carretera no en helicóptero porque además si supervisamos por helicóptero cuando nos damos cuenta de cómo están los caminos andamos en las nubes no con los pies en la tierra no a ras de tierra bueno por eso tenemos presupuesto y si nos va mejor si no nos pega mucho la crisis económica que se está avizorando y sintiendo ya por el coronavirus por la caída en el precio del petróleo si atemperamos esa crisis pues nos quedaría pendiente la ampliación de la carretera de Oaxaca a Tuxtepec porque ya con eso ahora sí que se tendría completa la comunicación de Oaxaca con los cuatro puntos cardinales pero no me atrevo a decir que la vamos a mejorar esa carretera ampliar porque vamos a ver primero cómo nos va al enfrentar la crisis económica que se avecina pero sí vamos a terminar lo que ya se inició y lo que nos a lo que nos hemos comprometido lo otro que también queda ahí que tengo muchos deseos de hacerlo pero va a depender de las posibilidades económicas es el entronque de esta carretera a Juquila porque estamos hablando de el santuario religioso más importante de toda esta región no sé si ustedes lo han notado pero yo como soy andariego ando por todos lados y del DF ahora Ciudad de México del Estado de México de Guerrero de Tlaxcala de Puebla vienen a Juquila y yo creo que no hay nombre que se use más que el de Juquila para poner a las tiendas de Abarrotes o a cualquier negocio Juquila Juquilita en toda la región del centro del país entonces es un buen proyecto son como 50 kilómetros para entroncar con esta carretera pero vamos a dejarlo para ver cómo nos va si salimos adelante que eso es lo que yo espero porque tenemos muchas fortalezas tenemos reservas económicas en el tiempo que llevamos gobernando acumulamos 10 mil millones de dólares de reservas del Banco de México y aunque ha habido inestabilidad y depreciación de la moneda yo he sugerido siendo respetuoso de la autonomía del Banco de México que se cuiden esas reservas que no se intente detener la depreciación del peso sacando reservas que nos aguantemos porque en todo esto hay también un buen componente de especulación de quienes están sacando provecho de esta incertidumbre financiera entonces que conservemos nuestras reservas y que tengamos confianza que si seguimos trabajando con honestidad con austeridad con eficiencia vamos a poder enfrentar la crisis y vamos a poder salir adelante tenemos reservas y tenemos convicciones y un pueblo extraordinario eso es lo mejor de México su pueblo bueno honesto trabajador por eso hay que tener confianza vamos a llevar a cabo la transformación del país aún con obstáculos y con la adversidad que se nos presente México va a salir adelante muchas gracias y felicidades por el trabajo que están realizando muchas gracias también al gobernador de Oaxaca por su apoyo porque estamos trabajando de manera coordinada muchas gracias a las autoridades municipales que nos ayudan es lógico es entendible es legítimo que si va a pasar una obra por un municipio pues también se soliciten apoyos y estamos dispuestos a que se den esos apoyos para los municipios pero que nos ayuden a que no se detengan las obras que no haya cierres porque se pierde y no hay que olvidar que el presupuesto no es de nosotros no es de los funcionarios el presupuesto es dinero del pueblo nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo si se hace un cierre pues se retrasa la obra y se pierde dinero dinero del pueblo entonces decirle a las autoridades locales exhortar a las autoridades locales a que nos ayuden y que siempre haya disposición al diálogo y también que los encargados de las obras atiendan las peticiones de las autoridades locales y de la gente vamos también a mantener el trabajo coordinado nos ayuda mucho que estamos trabajando juntos no olvidar que esta obra está siendo financiada por Banobras no alcanzó a llegar el director de Banobras aquí está llegando es que hubo una demora en el avión comercial el avión de línea como ya no se pueden usar los aviones como antes este se llega tarde pero se llega es como la justicia que tarda pero llega entonces aquí está Jorge Mendoza que es de Banobras él está ayudando y está el director de inversiones de Hacienda Jorge Nuño que le tengo encargado el que esté pendiente de estas obras que no falten los recursos y que no haya trabas burocráticas para que podamos terminar en tiempo ayudar al ingeniero Cedri al ingeniero Jiménez Esprius secretario de comunicaciones que son los encargados de que se termine esta obra ya ya mencioné también al gobernador que nos ayuda mucho nos apoya y por eso estoy confiado estoy optimista estoy seguro de que vamos a inaugurar esta importante obra el 21 de marzo del 2022 muchas gracias de todo corazón muchas gracias le solicitamos atentamente a todos los presentes ponerse de pie para entonar las notas de nuestro himno nacional mexicano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!